Vamos a grabar. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá presentes, que voy a hablarles un poco sobre este tema tan importante que tiene que ver con la digestión. Bueno, le pusimos este título, Descubre el equilibrio digestivo, claves ayurvédicas para una vida saludable. Ahora van a entender por qué la ayurveda da tanta importancia a la digestión. Muy importante el tema de la digestión. Bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender en esta charla? Vamos a aprender, vamos a descubrir cómo los problemas digestivos, sobre todo aquellos que están sostenidos en el tiempo, pueden generarnos enfermedades crónicas que son difíciles de tratar. Vamos a aprender hábitos alimenticios saludables para mantener un equilibrio duradero y eso involucra, obviamente, a la digestión. Y vamos a aprender tres test digestivos que van a ayudarte a equilibrar la digestión en caso de que tuviera síntomas. Y además, vas a comprender a los síntomas digestivos de una mirada mucho más integral y de una mirada mucho más amplia. Normalmente, cuando tenemos síntomas digestivos, nuestro gastroenterólogo lo primero que nos propone es hacernos una colonoscopía, una endoscopía, hacernos un montón de estudios. Ahora está muy de moda el estudio para el SIBO, el estudio para el TSE. Bueno, hay un montón de estudios para diagnosticar, pero muy pocas veces nos traen soluciones reales para estos problemas digestivos, ¿bien? Y a veces la solución es una pastilla. Y desde mi punto de vista tenemos otras formas mucho más efectivas y menos invasivas y más saludables para poder tratar este tipo de problemas. Para los que no me conocen, hay gente que ya me sigue en redes hace mucho tiempo, hay gente que no me conoce, así que me voy a presentar. Mi nombre es Florencia D'Antonio, yo soy médica, soy de Argentina, me recibí hace ya más de 10 años, creo que ya hace 11, si no me equivoco, y siempre supe que no podía ser que uno se curara de una enfermedad solo con pastillas. Eso, desde chica, cuando tomo la decisión de ser médica, comprendía o traía esta información de otras vidas seguramente, donde para mí no era posible que una persona se curara con un fármaco. Entonces empecé a estudiar medicina, claramente en la facultad de medicina a nosotros nos forman para dar fármacos, nos forman para indicar cirugías, nos forman para indicar estudios. Pero pocos sabemos de cómo es el correcto funcionamiento del cuerpo humano y cuál es su combustible, no sabemos nada de eso, desde la medicina. O sea, cuando me refiero a combustible me refiero a alimentación. Entonces ahí hacemos una gran agua. Ahí se escucha bien y me ven bien, ¿no? Se está viendo la pantalla también, ¿no? Sí. Bárbaro. Bien, esta es una frase de Charaka Samhita. Ah, perdón, me olvidé de contarles, de seguir contándoles un poco mi historia. Cuando yo me recibo, claramente yo no enganchaba mucho en lo que es el sistema de salud convencional, por producto de esto que yo ya traía como alma, ¿no? Mi alma ya no enganchaba con fármacos. Yo comencé a estudiar medicina ayurveda. Y bueno, fue un viaje de ida, además de que comencé a estudiar nutrición. Y luego tomé la decisión de realmente salirme completamente del sistema. Yo ya era médica en ese momento. Me salí completamente del sistema y me saqué un pasaje a India. Seguí estudiando y formándome en India. En India me pasaron varias otras cosas con las cuales yo vuelvo de India. Todas señales en realidad. No sé si a ustedes les ha pasado. En realidad todos nos pasa que tenemos señales, solo que a veces estamos un poco distraídos y no somos capaces de reconocer esas señales. Pero en realidad el universo siempre te está enviando señales para que tú te coloques en el lugar donde te quede mejor según la información de tu alma y según la energía que tiene tu alma, ¿no? Pero a veces estamos tan distraídos de querer encajar en un sistema, de querer encajar en ciertos lugares y ciertos ámbitos que a veces nos olvidamos de cuál es la energía y la esencia de nuestro ser. Entonces yo en esta búsqueda termino en India. Cuando vuelvo de India, que estuve siete meses, ya vuelvo a crear mi emprendimiento que se llama Ayurveda Mezana. Y mi emprendimiento es un emprendimiento que nació siendo 100% online en el 2018. Para que se den una idea, un médico online a Ayurveda en esa fecha era bastante raro. Y yo empecé haciéndolo de esta manera porque viajé mucho y viví de hecho en varios países en este tiempo. Entonces lo hice de esta manera. Y en estos años, que para mí fueron los años más creativos de mi vida, creé cursos, hago talleres, hago formaciones, además de atender a personas, y además dicto una limpieza ayurvédica grupal, que es un poco la historia de lo que van a entender un poco acá ahora cuando les empiece a hablar sobre digestión. Porque es importante limpiar el cuerpo, sobre todo cuando uno tiene síntomas digestivos. Así que esa es más o menos un poquito mi historia. Y ahora sí vamos ya a pasar a todo lo que es digestivo. Entonces esta es una frase de Charaka Samhita, que es como uno de los, digamos, hay tres textos muy importantes en Ayurveda, uno de esos textos es el Charaka Samhita, y él dice lo siguiente, el periodo de vida, la salud, la inmunidad, la energía, el metabolismo, la piel, la fortaleza, el brillo y la respiración vital, son todos dependientes del Agni. El Agni que es, ahora vamos a hablar de ello, es el fuego digestivo, dícese la digestión. Bien, por lo que para muchos autores el fuego digestivo es el componente más importante después de los Doshas. Bien, entonces, ¿qué sería nuestro Agni? Es nuestro tercer chakra, localizado acá, en la boca del estómago, en nuestro plexo solar, es nuestro centro de poder. Por eso la importancia y por eso hoy estamos acá hablando del fuego digestivo, de la digestión y de cómo equilibrarla. ¿Bien? ¿Cómo me puedo dar cuenta si yo tengo una mala digestión? ¿Cómo puedo saber? Yo, desde mi lugar de médica, de profesional de la salud, hay algunas cositas que a mí me van a decir, y me van a estar hablando de que esa persona, por más que quizás no se dé cuenta, tiene problemas en la digestión. ¿Y cuáles son esos ocho síntomas? Bueno, desde ya, tener síntomas digestivos. ¿Qué es tener síntomas digestivos? Tener una constipación, tener diarrea, tener ardor, tener hemorroides, tener dolor abdominal, tener acidez, reflujo o sueño después de comer, feo gusto en la boca también. Todos son síntomas de que la digestión ahí no está buena, no está bien, no está equilibrada. ¿Bien? Vayan tomando nota, vayan viendo si esto de algo, de todo lo que yo menciono, ustedes lo tienen. ¿Bien? Acá no estoy nombrando a la inflamación abdominal y a los gases. Muchas personas a veces normalizamos síntomas porque siempre los tuvimos. Y yo siempre fui así. Pero eso no quiere decir que sea normal. Una digestión normal es aquella que no tiene síntomas, que se evacúa adecuadamente, que se absorbe adecuadamente todo lo que tiene que absorberse, y eso es una digestión adecuada, una digestión equilibrada. Y enfermedades metabólicas, digamos, otro síntoma de que estás teniendo una mala digestión es que vengas y me cuentes que tenés una enfermedad metabólica, como por ejemplo, el aumento de peso, colesterol y trigliceríos altos, diabetes, hígado graso y alteraciones en la glucemia. Todo eso a mí me habla de que en algún punto tu digestión no es buena. Enfermedades cardiovasculares como presión alta, várices, alteraciones cardiovasculares. ¿Alguna enfermedad autoinmune? Lupus, glomerulonefritis, hepatitis, hipotiroidismo. ¿Bien? Dolores articulares o musculares, artrosis, artritis, fibromialgia, lumbalgia, síndrome de fatiga crónica. ¿Bien? Si tenés depresión, si tenés ansiedad, si tenés enfermedades neurológicas o psicológicas, yo puedo seguramente indagar en la digestión y me voy a dar cuenta que tenés problemas en la digestión. Si tenés enfermedades de la piel, como acné, rosácea, psoriasis, dermatitis. ¿Bien? Entonces, todo esto a mí me habla o me puede estar hablando de que hay un problema en la digestión. Entonces, démonos cuenta ya con todo esto lo importante que es cuidar tu digestión. Y que no la vamos a cuidar tomando taural, tomando ranitidina, tomando omeprazol. No la vamos a cuidar de esa manera. Esa no es la forma. Eso es para un evento, digamos, particular, quizás. Pero no vamos a resolver un problema digestivo tomando omeprazol. ¿Bien? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque este tipo de medicación es de las más recomendadas, de las más indicadas, al igual que los estudios de colonoscopía y endoscopía. Son de los más indicados. Sin embargo, muchas veces no resuelven los problemas de salud que yo tengo y que sencillamente se pueden resolver sin tener que yo hacerme una colonoscopía o una endoscopía con todo lo que eso implica. ¿Bien? Algo que no dije es que yo me dedico, sí, yo soy médica, soy profesional de la salud, pero yo me dedico a hacer una medicina amorosa y a hacer una medicina y a acercar, en realidad, herramientas que sean saludables, que sean sencillos y que no generen efecto adverso. Con lo cual yo, si te indico una endoscopía, hay una justa razón para indicártela. No es, ah, no, tengo dolor de panza, endoscopía. Ni ahí. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante, saber que hay profesionales de la salud que miramos un poquito más allá. ¿Bien? Y que tratamos de ofrecer alternativas que sean realmente menos, o sea, que no sean daninas ni invasivas. ¿Bien? No sé si todos por acá saben lo que es la yurveda, ¿sí? Mirá, acá, voy a tomarme el atrevimiento. Acá hay una persona que me dice justo lo que me está pasando. Me pidieron una endoscopía y luego tres clases de remedios. Claro, y porque parece que esa es la solución. Porque no saben de otra solución, no saben que hay otras formas. Yo, si te pido una endoscopía es porque agoté todos los recursos, agoté todos los recursos y bueno, digo, pará, vamos a ver qué está pasando ahí. Pero primero agoto los recursos, no te pido una endoscopía de entrada porque es invasivo. ¿Bien? Y porque a muchas veces con los tratamientos que yo doy, la mayoría de las veces, el síntoma se va. Entonces ya está, ya hay diagnóstico, no hace falta hacer una endoscopía. Bien. Un poquito qué es la medicina Ayurveda. Para los que no saben, la medicina Ayurveda se originó en India hace más de 5.000 años, o se cree, más o menos, 4.000, 5.000 años. Es una de las medicinas más antiguas y junto con la medicina china son las dos medicinas más antiguas que están actualmente en vigencia. Y el Ayurveda, la palabra Ayurveda es una palabra en sánscrito, porque en ese momento se hablaba en ese lenguaje todos los textos ayurvédicos están escritos en sánscrito, luego obviamente empezaron a haber traducciones para que llegue a Occidente, ¿no? Pero Ayurveda es una palabra en sánscrito que quiere decir sabiduría de vida o la ciencia de la vida. ¿Y por qué? Porque realmente es atemporal, primero que realmente es una sabiduría de vida y otro que es atemporal. O sea, en India esto pasó hace 5.000 años y sin embargo hoy estamos hablando de Ayurveda y estamos aplicando Ayurveda en nuestras vidas. Y por otro lado fue canalizado toda esta información, toda esta información de cómo vivir básicamente, Ayurveda te muestra cómo vivir, fue canalizado, o sea, fue directamente bajado de la fuente. Más sabio que eso, imposible. Bien, muy interesante. En Ayurveda todos los tratamientos, la gran mayoría, obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría de las veces se inician con lo que se llama Purva Karma y luego Pancha Karma. Primero Purva Karma y luego Pancha Karma. ¿Qué es el Purva Karma? Son todas las medidas terapéuticas previas a una limpieza propiamente dicha. Eso es Purva Karma. Y que es Pancha Karma una limpieza ayurvédica que puede ser intestinal lo más frecuente, pero hay de diferentes tipos. Bien, entonces, lo que yo hago en la limpieza ayurvédica es esto, Purva Karma y Pancha Karma. Es cualquier, digamos, todo tratamiento ayurvédico en la gran mayoría de los casos inicia de esta manera. Y básicamente el lenguaje coloquial para que se entienda que es aprender a comer. Básicamente, sacar tóxicos y aprender a comer. Poner nutrientes de verdad. Sacar lo que no nutre, poner lo que nutre. Eso es. Eso es Purva Karma. Eso es Purva Karma. Y eso es lo que hacemos en la limpieza ayurvédica. Aprendemos a comer. Bien. El ayurveda, es una medicina que además usa herramientas muchísimas, una de ellas es la alimentación, otra es las plantas medicinales, lo que se entiende como fitoterapia, otra herramienta es la actividad física y sobre todo el yoga, porque el yoga es prima hermana de la ayurveda, nacen del mismo lugar, tienen el mismo origen, también fue canalizado y para los que no hacen yoga lo recomiendo. El yoga es muy, muy importante, no solo como actividad física, sino como actividad energética, porque es la actividad que va a nutrir a todos tus campos más sutiles, que no serían tu campo físico solamente. Y es una medicina que siempre va a ofrecerte respuestas naturales y respuestas que no generen efecto adverso, eso es clave. Eso es clave. No efecto adverso, no violencia en la atención, no violencia en los tratamientos, eso es clave. Estamos entrando en una era donde el amor prima. Y en el amor no puede haber, discúlpenme, pero no puede haber efecto adverso y tampoco puede haber violencia en la atención. Y violencia es de varios tipos. Entonces el ayurveda realmente es una medicina amorosa, en este aspecto también. Y es una medicina que contempla todo tu ser. No es cuerpo físico, no es un hígado, no es un apéndice, no, 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 es todo tu ser, es un ser. Es una persona que tiene un cuerpo físico y campos más sutiles. Entonces, eso es muy importante porque hace el cambio real de lo que se viene y de lo que ya es, de las nuevas medicinas, que son amorosas y que contemplan al ser en toda su esencia, en todo lo que viene, en todo, no solo en el envase físico. ¿Bien? Bueno, esta es una pregunta que nos compete con respecto a lo que es digestión, propiamente dicho. Yo, al principio, les hablé de la palabra agni. ¿Sí? ¿Qué es el agni? Les dije que era el fuego digestivo. Es la potencia para que la digestión de los alimentos suceda correctamente. Eso es el agni. Es también el correcto metabolismo de los alimentos en los tejidos. El agni, cuando no es saludable, genera inadecuada digestión y va a generar toxinas y enfermedades. Esta, para Ayurveda, es la raíz de toda enfermedad. ¿Dónde está la raíz de toda enfermedad? En el tercer chakra, o sea, en tu digestión, en tu agni. Ahí nació. Ahora, bien, obviamente, puede ser un poco por lo que estás comiendo y un poco por lo que estás pensando y sintiendo. Porque tu mente no está acá. Por más que nosotros decimos mente y señalamos la cabeza, pero tu mente está en todas las células de tu cuerpo. Cada cosa que vos sentís y si pensás, tus células van a ver, las van a absorber, las van a estar, van a ser afectadas por eso que tú piensas y sientes. Entonces, el tubo digestivo que está muy conectado con el sistema nervioso, pero quiero dejar en claro que todo el cuerpo está conectado con el sistema nervioso, y que un pensamiento no se disuelve en el aire y se pierde. Un pensamiento viaja por todas las células de tu cuerpo. No se disuelve y se queda por allá. Todo lo que vos pensás, tus células lo van a estar absorbiendo. Entonces, un poco es lo que comes y un poco es lo que pensás y sentís. ¿Bien? ¿Y dónde está el Agni? En el tercer chakra. ¿Y qué es el tercer chakra? Está localizado acá en la boca del estómago. Es tu centro de poder. Es tu yo soy. No hay chakra más importante. Con esto no quiero decir que el tercer chakra es el más importante. En realidad, son todos importantes. Pero el tercer chakra es tu centro de poder. Es un lugar que vos tenés que cuidar. Una manera de cuidarlo mínimamente es cómo comes. ¿Bien? Eso es básico. ¿Qué estás comiendo? Esa es la, por lo menos, el inicio de cómo cuidar ese tercer chakra. Por ende, cuando hablo de tercer chakra estoy hablando de digestión. ¿Sí? Es lo mismo. Porque todas las partes de tu cuerpo tienen una parte más sutil. Cada parte densa tiene una contraparte sutil. Cada parte. ¿Bien? Entonces, tercer chakra es Agni, es fuego, digestivo, es digestión, sistema digestivo, llámalo como quieras. Es exactamente lo mismo. No lo dividimos porque no estamos divididos. Jamás estuvimos divididos. Siempre la mano se conecta con el brazo. Está todo dividido. No es que la mano va por un lado. Y por eso, cuando vamos a un gastroenterólogo, no sé si estamos haciendo correctamente ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a un médico que comprenda el todo. No las partes del todo, sino el todo. Porque nosotros somos un todo. No estamos divididos. Jamás lo estuvimos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un Agni desequilibrado? Tema principal y fundamental. Me autodiagnostico. ¿Tengo el Agni desequilibrado? Bueno. ¿Tengo el Agni desequilibrado? Si me cuesta ir de cuerpo, si estoy con estreñimiento y constipación. Si tengo inflamación abdominal y gases. Si tengo diarrea, reflujo, acidez. Si tengo digestión lenta, todo lo que como me cae pesado. Si me da sueño o pesades después de comer. Si tengo gusto feo en la boca. Todo eso son síntomas. Tengo baja energía, pero digamos, Agni desequilibrado propiamente dicho, estos síntomas. Si yo tengo alguno de estos síntomas una vez en la vida, no pasa nada porque el cuerpo es muy sabio y producto de esta mala digestión se van a generar toxinas, pero el cuerpo las va a eliminar tranquilamente. El problema es cuando yo esto lo tengo de manera crónica, o sea, lo tengo a lo largo del tiempo. Ahí ya el cuerpo empieza a trabar los sistemas de limpieza y estas toxinas se empiezan a acumular, se acumula doya, que es otro tema, no vamos a hablar de algo porque es muy para las personas que estudian Ayurveda, sería muy avanzado, pero para que se entienda se empieza a congestionar todo el sistema, imaginemos una cañería que se empieza a tapar, se tapa, se tapa, se tapa, se tapa, llega un momento que no da abasto el cuerpo para destapar porque se siguen introduciendo toxinas que hacen que se siga tapando y esa digestión cada vez va a funcionar peor. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Se genera toxina, se acumula toxina, no se elimina lo que se tiene que eliminar, no se absorbe lo que se tiene que absorber y se empiezan a debilitar los tejidos y empieza a haber enfermedad. ¿Bien? Hola, soy Mercedes, quería contarles que hice la experiencia de la limpieza ayurvédica con flor, fue una experiencia hermosa, los primeros días costaron un poquito a nivel físico, algunos cambios, algunos malestares, pero rápidamente, les diría menos de siete días, empecé a sentir muchos beneficios, sentirnos más livianos, más vitalidad, mejor descanso, fue un viaje de ida, digo yo, porque no terminó cuando terminó la limpieza, sino que quedaron hábitos que yo creo que son difíciles de volver atrás, porque cuando uno empieza a incorporar comida, es que por ahí antes comía casi diariamente, me di cuenta que me caen pesados, que me molestan, que me hacen mal, así que es una experiencia hiper recomendable, yo aconsejaría que la hagan todos los que más puedan, por esto que te digo, que te da como un montón de herramientas para seguir el resto de tu vida, así que el que se anime, Alejandro. Bueno, este es un testimonio que yo les traje, tengo miles en realidad, tengo varios, de lo que es la limpieza ayurvédica, la limpieza ayurvédica en realidad comenzó, ¿qué es esto que les estoy explicando? Nosotros en la limpieza ayurvédica lo que hacemos es reactivar el fuego digestivo, reactivar el agni, reactivar el tercer chakra, reactivar la digestión, y desde allí partimos, desde allí se sana, es impresionante, pero yo tengo pacientes que han sanado su diabetes, que han sanado una artritis reumatoidea, que han sanado psoriasis, que han sanado rosácea, que han sanado aumentos de peso, que han sanado un montón de patologías, artrosis, artritis, digamos, que han sanado un montón de patologías, inclusive depresión, comiendo sano, no les di ninguna pastilla, pero ninguna, no les di ninguna planta medicinal, nada, y cómo puede ser que hayan sanado, porque es el combustible, si yo aprendo a tener un combustible adecuado, yo sano, una vez un mecánico me cuenta que un cliente tenía un auto muy, no sé, vamos a imaginar un auto muy bueno, y lo llama y le dice, che, me están dando mal el auto, no sé qué pasa, me hace no arranca, no tiene fuerza, entonces se empezaron a indagar, a ver qué podía llegar a hacer, qué pasaba con ese auto, toman la conclusión de que había cargado nafta en una estación de servicio que no era de mucha confianza, de hecho a mí me ha pasado en mi propio auto que he cargado en una estación de servicio cualquiera y después el auto empezó a andar mal, y costaba poner la cuarta, pero no tenía fuerza, y bueno, termina usando toda esa nafta y le carga una nueva nafta y el auto empieza a andar bien, o sea, de andar re mal empieza a andar re bien, ¿qué pasó ahí? Solo un cambio de combustible, un combustible malo a un combustible bueno, solo eso, no tuvieron que hacer ninguna cirugía, no tuvieron que hacer cargarle nada, ni ponerle nada, ni nada, o sea, simplemente cambió el combustible, ¿bien? Y nosotros somos iguales en ese aspecto, solo que interviene algo que se llama mente, ¿bien? Mente-emoción, pero si no, somos iguales, cambia el combustible y cambia el cuerpo, es así, ¿bien? Me gustaría hacerles la siguiente pregunta, los siguientes ejercicios, quisiera saber cuántos de ustedes han tenido la panza hinchada, ardor o falta de energía en estos últimos 30 días, ya ahí veo una mano levantada, si quieren, me lo escriben ahí por el chat, y acá también lo mismo, me escriben por el chat y yo voy viendo las respuestas, quiero saber, ¿hay personas que no pueden ver la diapositiva? ¿puede ser? ¿hay personas que no ven nada? Bueno. Bien, ¿hay personas que ven, que no están viendo lo que les estoy mostrando? ¿No lo ven? A ver, vamos a a dejar de compartir y volvemos a compartir a ver qué pasó. Las diapositivas no se vieron nunca. Ah, mira, no sé qué pasó, a ver ahora, ¿ahora se ve? Ahora sí. Bien, pido disculpas, no sé, no sé qué pasó. Bien. Entonces, ahí, entonces, ¿cuántas personas han tenido panse hinchada, ardor o falta de energía en estos últimos 30 días? Y sí, porque estás en Instagram, los que están en Instagram no ven lo que estoy compartiendo, pero sí lo escuchan. Bien, ¿cuántos? A ver acá que me contestan. Ardor e hinchazón, yo subro de inflamación y estrenimiento. Bien, ¿alguien más por acá? Chicos, no van a ver en Instagram porque está en la computadora. Estoy pasando una diapositiva, no se puede ver. Bien, inflamación, estrenimiento, si quieren lo que puedo hacer, no, es que no lo voy a poder compartir de esta manera. Bien. Perfecto. ¿Cuántas veces en la semana comiste harinas como facturas, bizcochos, panes, arepas, pizzas, pastas, tortas, bollitos, galletas, en esta semana? ¿Cuántas veces? Cansancio a pleno, dicen por acá. ¿Cuántas veces? A ver, por acá, dos veces, yo no porque hice la limpieza y sigo comiendo de esa manera. Qué bueno, Caro. Bien, ¿alguien más para contestar? Las harinas me dan mucha acidez, estoy tratando de sacar cada día, bien, perfecto, o sea que hay mucho para trabajar, hay gente que me dice todos los días, yo en la semana picoteo galletas en el trabajo, cinco veces en la semana, o sea que hay un alto consumo de galletas y de harinas en general. ¿Alguno de ustedes tiene alguna enfermedad? Esa es la otra pregunta. O, si tenés problemas de salud que te gustaría mejorar, escucho respuestas. Sí, dolor de abdomen. No como gluten, no sufre nada de eso, hace siete años que estoy en cambios, tengo artritis. Bueno, seguramente ahí hay cositas, ya te digo, porque las articulaciones no se llevan bien con todos los alimentos. Y vos podés dejar el gluten, pero si te agarras de las harinas blancas refinadas sin gluten, estamos en la misma. Y hay además otros alimentos que van a interferir negativamente con esa artritis. Hipotiroidismo, quistes de ovarios, prediabetes, várices, problemas en la piel. Por acá, hipotiroidismo, cantidad de gente con hipotiroidismo. Impresionante. Miomas uterinos y un nódulo con indicación de punción. Bien. Diabetes y tiroides, bien. Entonces, tenemos problemas de salud. Y si nos miramos un poquito más, ¿hay problemas digestivos? Los que tienen problemas de salud. ¿Tienen alguno de los síntomas que yo mencioné? A ver las respuestas. Sí, triglicéridos altos por acá. Casi todos. Sí, estreñimiento, inflamación. Bueno, se dan cuenta que hay una relación entre enfermedad y digestión. Hay una relación, ¿sí? No la vamos a resolver con omeprazole ni ranitidina ni nada por el estilo. Sí, hago consulta online. Después cualquier cosa mandamos un mensaje. Bien. Vamos a continuar. Pero lo importante es que acá tomemos conciencia dolor de abdomen, problemas cardíacos, claro. Lo importante acá es tomar conciencia y decir tengo problemas digestivos, tengo enfermedades, hay una relación. Les aseguro que hay una relación. Por eso la limpieza yurbénica se basa en mejorar y equilibrar la digestión. Ese es el paso uno. Mejorar la digestión. Bien. Y desde ahí todo cambia. Bien. Bien. Vamos a hablar del acne. Hablamos recién de lo que es un acne desequilibrado. ¿Qué sería un acne equilibrado? Un acne equilibrado, o sea, una digestión equilibrada, es una digestión que no tiene síntomas digestivos, que la digestión es normal y saludable. O sea, tú no tendrías por qué sufrir ninguna situación incómoda a nivel digestivo. Si tú la sufres es porque hay algo que está mal. Un acne equilibrado es aquel acne en donde tú no sientes, tú, digamos, vas de cuerpo en la cantidad adecuada según lo que comes, no tienes inflamación, no tienes gases no tienes reflujo, no tienes acidez, no tienes ardor ni feo gusto en la boca, ni te quedas pesado con sueño después de comer. Todo eso habla de que tu digestión está equilibrada. Bueno, esto es importante. Cualquier, digamos, cualquier situación en donde, cuando vos tenés un acne desequilibrado, vas a generar toxinas, vas a generar que no se, que esas toxinas se acumulen, que no se eliminen, que se vayan debilitando los tejidos y llevarte a un estado de enfermedad. Eso es lo importante y principal para mí que por lo menos ustedes se lleven y que tengan en cuenta que la digestión es clave para tener una buena salud. Hay cosas que van a debilitar al acne. Básicamente, les voy a hablar de lo más sencillo. Aquellas comidas que son comidas y bebidas muy frías, principalmente en los meses de invierno, van a debilitar al acne, porque lo apagan. Alimentos muy pesados y abundante cantidad, como que como carnes, como quesos, como huevos, como frituras, como facturas, como galletitas, o sea, todo lo refinado y ultra precesado. Si yo lo como en cantidad, literalmente estoy taponando el sistema y debilito el acne. Cuando se ingieren alimentos antes de finalizar la digestión de la comida previa, el picoteo, cuando hay alteración en el sueño, o sea, cuando yo no duermo bien, el acne se debilita. Cuando se ingieren alimentos en horarios, en estación, inadecuados, es invierno como helado, por ejemplo, por darles una relación. Son las 3 de la mañana y yo estoy comiendo. Bien, hay que tener una más o menos una coherencia a la hora de comer, en relación a las horas del día. Cuando se restringen los impulsos naturales, o sea, cuando yo restrinjo mi hambre, cuando restrinjo mi sed, cuando restrinjo las ganas de ir al baño, el sueño, todo eso debilita mi acne. Cuando hay hiperactividad, o sea, cuando hago muchas cosas, debilito el acne. Cuando no me muevo, cuando no hago actividad física y cuando tengo emociones negativas, envidia, celos, miedo, preocupación, enojo, angustia, ambición, ¿bien? Todo eso debilita mi acne. ¿Y qué factores van a mejorar el acne? Bueno, idealmente, cuando yo puedo comer sátvico, que sería una alimentación que nutre cuerpo y mente, que es lo que enseñamos en la limpieza ayurvédica, eso va a estimular mi acne. También, si yo como en relación al clima, al horario, según mi olla, todo eso va a mejorar el acne. Cuando yo como en calidad, en cantidad y armonía cada alimento. Cuando combino correctamente los alimentos, cuando además de comer, yo pongo y utilizo especias y sobre todo hierbas picantes que estimulan y avivan el acne. ¿Bien? Cuando tengo una conciencia del apetito, muchas personas comen por ansiedad, comen por tristeza, comen por aburrimiento, eso debilita el acne. Cuando tomamos bebidas tibias o calentitas durante la comida, o después de la comida aumentamos el acne, cuando se come solo lo que se puede digerir. Es importante, estamos en una cultura donde ahora se viene la fiesta, ¿no? Y estamos en una cultura donde tiene que estar la mesa a tope. Tiene que estar a tope, a tope, hay que comer a tope, si no parece que estamos enfermos. Hay que comer solo lo que se puede digerir. Cuando estamos libres de pensamientos y emociones negativas, sobre todo a la hora de comer, y cuando hacemos ejercicio al menos tres veces por semana, importantísimo la actividad física. Bien, un poquito sobre lo que se llama toxinas en Ayurveda. Cuando nosotros no digerimos bien el alimento, tenemos una alteración en la digestión, y hay ciertos alimentos que no se digieren bien y permanecen sin digerir y sin absorberse, se van adhiriendo y acumulando en todo lo que es el intestino, y van a alterar la química, el olor, o sea, es como que se va pudriendo adentro del tubo digestivo. Y eso es lo que nosotros entendemos como toxina. Bien, ese material que va obstruyendo y pegándose por el intestino y por otros canales va a ocasionar cambios químicos que crean toxinas y esas toxinas son absorbidas por la sangre y se van a distribuir por todo el cuerpo. Esto estamos hablando siempre de algo crónico. Bien, y eso por eso es el problema y por eso hay enfermedad. ¿Y qué puede darme esta acumulación de toxinas? Me puede dar una sensación de estancamiento, una sensación de contracción, de obstrucción en todos los aspectos, en el cuerpo, en la mente, me puede dar enfermedades, disminución de la inmunidad, me puede dar una diabetes, una artritis, un cáncer, ¿sí? Me va a enfermar esto, mantenido en el tiempo, enferma. ¿Por qué? Porque se afecta tu centro de poder que o casualidad está relacionado con la inmunidad. Centro de poder, inmunidad, van de la mano. Entonces, el tercer chakra, que es tu centro de poder, es tu semáforo para darte cuenta si estás bien parado con lo que estás comiendo y pensando o si no estás bien parado con lo que estás comiendo y pensando, básicamente, en términos coloquiales, ¿sí? Para que se entienda. ¿Qué va a generar toxinas? La ingesta de alimentos, bueno, incompatibles, por ejemplo, la combinación de carne con arroz, no va. La combinación de pollo con papa, no va. Esos alimentos son demasiado pesados y generan toxinas ya de por sí. Nunca se combina una carne con un almidón. Nunca. ¿Bien? Un alimento de origen animal va siempre acompañado de verduras más fáciles de digerir. Se van a generar toxinas cuando el acni baja, cuando el acni desciende. Cuando aumenta el acni, pero ese acni ya es muy nocivo, está muy aumentado y empieza a quemar. ¿Sí? Imaginemos un bosque que se enciende, ¿no? Eso ya no es positivo. ¿Bien? Que es lo que pasa sobre todo en las gastritis, cuando hay acidez, cuando hay reflujo. Con los sabores que son dulce, salado y ácido, que son los sabores que más comemos. ¿Bien? Lo muy dulce, lo muy salado y lo muy ácido va a aumentarme las toxinas, sobre todo los sabores dulces. Y los alimentos que nosotros entendemos como generadores de toxinas son aquellos que son pesados, grasosos, viejos, rancios y sobre todo los refinados, ultraprocesados y los alimentos de origen animal. Están dentro de estos alimentos productores de toxinas ya de por sí. ¿Qué más va a generar toxinas? Todas las emociones que yo no pueda trabajar conscientemente van a generarme toxinas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo estoy con mucha violencia, con mucha agresividad, con ira contenida, con comparación, con frustración, con exigencia, se desequilibra parte de mí que van a afectar directamente al intestino delgado, al estómago. Al hígado, a la piel y a los ojos. Si yo estoy con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucha queja, se desequilibran partes de mí que van a afectar directamente al colon y luego al sistema nervioso, a los huesos y a las articulaciones. Por eso, yo tengo pacientes que tienen osteoporosis por tener desequilibrios crónicos en su digestión. No porque no comen queso, mentira, porque tienen problemas crónicos en su digestión a nivel del colon. Si yo tengo mucha envidia, mucha codicia, mucho apego, mucha avaricia, voy a desequilibrar partes que van a afectar directamente a mi estómago, a mi pulmón, senos paranesales y directamente a mi sistema inmune. Entonces, miremos cuán importante es entender las emociones y comer bien. Son dos cosas que no podemos hacernos más los tontos y dejarle relegado esta tarea tan importante a una pastilla porque no nos va a ayudar. ¿Bien? Bueno, ahora sí, abro micrófono. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Alguien le gustaría preguntar algo? Acá lo mismo en Instagram si quieren preguntar algo. Los de Instagram les pido que por favor lo dejen en las preguntas. ¿Sí? Hola. Sí, yo quería preguntar si las migrañas pueden ser una secuela de la mala digestión porque sufro de migrañas hace 30 años. Sí, totalmente. Totalmente. Las migrañas se asocian muchísimo a los problemas digestivos y se asocian a cierto tipo de alimentos también. Sobre todo quesos, lácteos en general y gluten. ¿Sí? Pero sobre todo a la digestión. Cuando vos mejores tu digestión. Seguramente me animo a preguntarte no sé si puedo. No me tenés que responder acá pero me animo a preguntarte si vos solés o solías sufrir de constipación de estreñimiento porque normalmente se asocia mucho a este tipo de síntomas. Sobre todo te invitaría a que revises cuestiones que tienen que ver con miedos y preocupaciones. Es algo muy amplio pero es lo que te puedo decir desde este lugar donde estamos hablando con muchas otras personas que revises eso y obviamente tu digestión. Que le prestes atención porque seguro que ahí hay algo muy importante para mejorar. Bueno, muchas gracias. De nada. Pregunta. ¿Puedo? Sí. El colon irritable que es lo que tengo yo. Sí. Que tengo periodos de constipación y periodos de obviamente de diarrea. ¿No? También afecta muchísimo. Obviamente que vos el colon irritable a vos te dicen no, vos no tenés nada. ¿Por qué te dicen que vos no tenés nada? Porque vos te hicieron un montón de estudios donde no hay lesiones. No encontraron una úlcera, no encontraron alteraciones en las vellosidades del colon o del intestino, no encontraron divertículos, no encontraron lesiones. Entonces te dicen colon irritable. Bien. ¿Qué pasa ahí? Tenés que aprender a comer, pero sobre todo también a pensar, a trabajar en vos mucho. Porque ahí me animo y me atrevo a decir que hay mucho que trabajar en cuestiones de mente y emoción. Bien. Normalmente, no todos somos iguales, ¿no? Repito, yo estoy acá dándote una respuesta sin conocerte. Bien. Pero normalmente ahí hay mucho, mucho, mucho que trabajar en temas emocionales. Y además, como esto suele ser crónico, muchas veces ya me ponen un plato y como yo no sé bien qué comer, ya me agarra miedo. Ya me preocupo, che, si esto me cae mal, entonces ya desde el vamos empiezo mal. Porque no sé cómo comer. Normalmente a las personas que tienen este síndrome nadie les dice nada. No saben para dónde ir, para dónde agarrarse. Y lo que sucede, como es algo muy crónico, empiezan a generar conductas que al final son negativas a la hora de comer. Como llenarse de miedo y de preocupaciones. Bien. Entonces ahí hay un gran trabajo que hacer. Primero aprender a comer, es importantísimo, y también trabajar en estos miedos que seguramente producto de la cronicidad has ido sumando. Totalmente entendible que se entienda, pero claramente va a ser negativo a la hora de digerir cualquier alimento. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguien por acá quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Hay alguien que me habla desde Bogotá? Sí, Elizabeth Acosta, no sé si querés comentar algo. Sí, corazón, la que tenga la mano puede hablar. Habla corazón, Bradley me sale, Adriana Bradley, ¿querés decir algo? Bueno, mira, buenas tardes, buenas tardes con Elizabeth. Para hacerte una preguntita, pues a mí me dicen que tengo colon irritable, pero también sufro mucho de reflujo. Sí. Ciertas comidas me producen reflujo y ardor, o sea, yo lo asocio con agrieras, con flatulencia, y también sufro de muchas flatulencias. Sí. Pues no sé, y ahorita pues estoy ronca porque se me fue una cosita que estaba comiendo un pedacito de plátano y me atoró y me puse toda ronca. Bien, cuál es tu pregunta, pero sí, tenés que hacer algo ya con tu digestión, digamos, empezar a darle la importancia que realmente tiene y aprender a comer, porque ahí está la clave. Yo he comenzado a dejar de comer fritos y harinas. Sí, sumate a la limpieza ayurvédica, esa es mi recomendación, porque a veces queremos reducir en dos cositas y la alimentación es mucho más que dos cositas, ¿entendés? Además, yo en esta limpieza que guío es un tratamiento ayurvédico, en realidad, no es solo una limpieza, es un tratamiento ayurvédico. Y en esto que yo guío, no solo vas a aprender a comer, vas a empezar a sanar, porque probablemente muchas veces tenemos relaciones conflictivas con el alimento. conflictivas con nuestros padres, nosotros hacemos un trabajo de sanación a lo largo de la limpieza, además. Y revisamos nuestros patrones y creencias, o sea, no es solo che, saco la harina y pongo esto, ojalá fuera así de sencillo, pero a veces, a ver, lo podés probar, invitada a probar, estás invitada, porque es tu cuerpo y vos con él haces lo que quieras, o sea, invitada podés estar, pero para que quede claro, no es solo sacar y poner, sino es miramos todo, patrones de creencias, qué cuestiones nos movilizan a la hora de comer, qué conductas tenemos a la hora de comer, todo eso lo vamos a poner a prueba, porque hay un montón de programas, hay un montón de mitos al lado de la alimentación, mucho, y eso a veces no nos lleva y no nos conduce a estados de salud. Entonces la propuesta es bien profunda, ¿se entiende? ¿Elisa? Sí señora, esto es un conjunto, ¿no? Una cosa con la otra. Sí, 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 totalmente. Listo corazón, Adriana, ¿te puedo decir algo? Tenés que reactivar tu sonido. Y acá ya estoy con ustedes, banquenme cinco. No, no se escucha, ¿querés escribirlo? Porque se ve que por ahí tenés un error ahí. Ahí se escucha, ahí se escucha. Hola, buenas tardes. A mí me diagnosticaron artrosis. Sí, sí. Tengo 50 años, soy bastante deporte, hago mucho deporte, me llama la atención. ¿qué relación tendría? ¿Qué relación tendría? Y cómo... Toda la relación, lo mismo, porque hay muchos alimentos que a las articulaciones no le vienen bien. Muchos. Te invito a que te animes a venir a esta limpieza y se te van a ir los dolores. Yo no te puedo decir que se te va a ir la, digamos, la lesión que ya está. La lesión que ya está va a estar. Pero el dolor, si vos realmente haces lo que te propongo, va a desaparecer. Y no solo eso, al desaparecer el dolor, claramente deja de haber inflamación en esa articulación que tiene artrosis. ¿Y qué es? ¿Una artrosis de qué? ¿De rodilla? Sí. Bueno. Te salvás de una cirugía. ¿Y te salvás de qué? De la rodilla. No es una articulación. Hay muchas partes de la rodilla que no se reponen así. O sea, sí, la medicina te va a decir sí, lo reponemos. Pero no es una articulación que sane tan fácilmente. Y es una articulación de apoyo. Yo cuidaría mis articulaciones porque las articulaciones son súper complejas. Hay una mecánica muy compleja que sí, existen las cirugías que nos van a solucionar, pero ¿para qué atravesar una cirugía si yo puedo evitarla? ¿Y si además? Y si siento mucho mejor. Uy, Puedo evitar una cirugía. Una artritis también porque yo tengo pacientes realmente que dejaron su medicación y no la dejan en tres años de tratamiento, la dejan en veintiún días de tratamiento. Entonces, anímense, no pierden nada. La lesión ya está. La lesión ya la tenés. Ahora, con intentar, desde mi punto de vista, no perdés nada. Y eso es importante, ¿sí? Espero haberte dado la respuesta para que sepas. Hay alimentos que van a complicar la desarticulación. ¿Bien? ¿Qué consistiría la limpieza? La limpieza básicamente es un tratamiento ayurvédico y, digamos, tiene una parte de trabajo emocional y una parte donde comemos, ¿no? Comemos ciertos alimentos. Consiste en eso, en aprender a comer. Se van a dar ciertos alimentos que son los que vas a comer a lo largo de 28 días y se hacen 28 días. Se hace, además, con un grupo para que acompañe, porque el grupo acompaña y es un respaldo totalmente distinto a hacerlo solo a hacerlo grupal. Justamente acá está Vero, que Vero, si no me equivoco, lo hizo grupal y también lo hizo sola. Y Vero, de hecho, lo pudo hacer mejor, si no me equivoco, Vero, lo pudo hacer mucho mejor acompañada a nivel grupal. Entonces, básicamente, aprendemos a comer a lo largo de 28 días, para que a vos ya te quede un hábito. ¿Bien? Entonces vos después ya sabés cómo comer. No tenés que venir a mí, a mi consulta o preguntarme, Flor, porque ya sabés, vos ya en 28 días adquirís el hábito y aprendés a comer. Y no solo que aprendés a comer, adquirís el hábito, sino que empezás a sanar. Las articulaciones te van a dejar de doler enseguida. Eso es ponerle la firma. Ponle la firma. Porque hay muchos alimentos inflamatorios, amagénicos, productores de toxinas, inflamatorios, estamos hablando de lo mismo. Entonces, al sacar esas toxinas, vos reducís inflamación y sanás. Es así de sencillo. ¿Bien? Hay una persona, no, de nada, corazón, que me dice, doy fe, tengo artrosis en mis manos y al cambiar mi alimentación con flor, el dolor desapareció. La deformación, no porque ya la tenía, pero el dolor desapareció. Muchas gracias Silvana por compartir. Pero bueno, nos cuenta que hizo la limpieza y comenzaron cambios más profundos física y emocionalmente. O sea, esto es real. Es que pasa que nos cuesta creerlo porque es tan mágico que hasta cuesta creerlo, pero es así. Voy a responder acá preguntitas que me están haciendo acá de Instagram. A ver, ahí no las veo. Si me hicieron preguntas, no me deja verlo Instagram. No sé por qué se me desaparecieron todos. ¿Cómo unirse a la limpieza online? Si quieren unirse a la limpieza online, me escriben directamente a mi WhatsApp, los que están acá que ya tienen mi WhatsApp, y si no, ustedes a través de Instagram yo les paso toda la información. ¿Sí? ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Ay, si quieres, tan amable, ¿me puedes volver a rectificar el número del WhatsApp? Sí, pueden anotar. Es más 5-4 9 Ok. 2 más 5-4 9 2-9-9 Ok. 4-20 4-7-3-2 Uy, ¿así de largo ese número? Sí, así de largo. Más 5-9 92-9 4-20 4-7-3-2 3-3-2 Ok. Sí, con más 54. Más 54, ok. Bien. 2-4-6-8-10 Uy, tiene 11 dígitos. Cualquier... Ah, no, es que lo... Código de área y el indicativo. Claro. Por eso, por favor, se encuentra al próximo arriba. Bueno. Bueno, ahí hay alguien que está viajando, si puede, les voy a agradecer. Gracias. Caro, ¿vos querías preguntar algo, Carolina? Hola, Flor, sí. ¿Cómo estás, Caro? ¿Estás bien? Bien, bien, estoy súper bien. Decir que yo hice la limpieza, que me fue excelente, que yo estaba con un tema de pérdidas entre periodos menstruales debido a que tengo unos quistes y que al haber hecho la limpieza esas pérdidas desaparecieron, al igual que la inflamación y todo eso. El tema es que, por supuesto, que el problema de base sigue, pero sí reconozco que fue muy importante haber hecho la limpieza. Yo tengo hipotiroidismo y en general relacionan los quistes con el hipotiroidismo. Pero bueno, eso quería decir que la limpieza fue un proceso impresionante y que sigo con ese tipo de alimentación. Y hasta ahora las pérdidas no volvieron. Muchísimas gracias, Caro, por compartir. Eso me había olvidado, pero es muy importante la alimentación correcta cuando uno tiene problemas en el área de, no sé, quistes, miomas, mucho sangrado, porque es impresionante, pero comienza a disminuir de una manera, se normaliza. Obviamente, si vos lo llevas a esto, a una forma de vivir, vas a empezar a tener más lucidez, vas a empezar a reconocer qué cosas te está queriendo mostrar esa enfermedad, de qué te quiere hablar, y empiezas a sanar, empiezas a sanar, empiezas a sanar y se van a terminar yendo. ¿Bien? Porque la alimentación te habilita a que vos puedas pensar un poquito mejor, que estés más despierto, que no estés embotado. ¿Bien? Eso es muy importante. Cuando estamos, nos llenamos, nos atiborramos de harina, nos atiborramos de alimentos tóxicos, no tenemos la capacidad de pensar correctamente, estamos muy dormidos. Entonces está, y la digestión, cuando es muy pesada y cuando hay problemas digestivos, no tenemos la capacidad de pensar correctamente y hacernos replanteos en nuestros músculos, en nuestras relaciones, en cómo nos va la vida, si estamos felices con lo que tenemos, no tenemos esa capacidad, porque estamos enfermos, no nos sentimos bien. Entonces, cuando vos te empezás a sentir bien, empiezan a caer bajadas de información que obviamente lleva un poquito más de tiempo, pero que es real. Cuando vos empezás a comer mejor, hay otros aspectos de tu vida que van a cambiar positivamente. Bueno, por acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Saben? No sé por qué en Instagram no puedo ver las preguntas, chicos. Me las pueden dejar directamente en el live que yo después respondo. Acá me están preguntando, eso sí estoy viendo, ¿cuándo empieza? Empieza el 14 de noviembre, dura 28 días, son 28 días de acompañamiento, abrimos un grupo de WhatsApp, y además nos encontramos tres veces vía Zoom. Queda grabado, si te lo perdiste, y yo les respondo todas las dudas a lo largo de esos 28 días. ¿Bien? Se comparten indicaciones. ¿Quién me habló? Que no escucho. Yo de nuevo, perdón. Ah, Adriana. Bien. Estoy muy con el, no encuentro el teléfono, el WhatsApp tuyo, porque quiero, soy un desastre con esto, y quería saber el precio. Dale. Si me lo podés decir. Sí, obvio. Es un precio, 37 dólares, y eso se pasa al dólar oficial en pesos argentinos. Mirá, anotá mi WhatsApp. ¿O te lo escribo acá? Te lo escribo en el chat. Sí. Más 5, 4. ¿Tenés algo para anotar ahí? Sí. Más. Más 5, 4, 9, 2, 9, 9, 4, 20, 4, 7, 3, 2. Yo lo dejo ahí grabado, chicos, para que lo vayan viendo. ¿Sí? Que lo copien. Bueno, acá, no, está bien. Justamente acá me hacían una pregunta cuando empezaba, ¿sí? El 14 de noviembre comenzamos. Dura 28 días, ¿bien? Y vamos a tener tres encuentros donde vamos a estar acompañándonos vía Zoom y además vía WhatsApp todos los días. Otra cosa importante, acá me preguntan cómo hacer esto con un niño. Un niño puede comer este alimento, no es que no pueda comerlo, ¿sí? No es que un niño no puede comer esto. De hecho, si nosotros enseñamos a comer bien a los niños, es mucho mejor porque van a estar saludables y no van a pasar por enfermedades ni problemas de salud, ¿sí? Obviamente que puede suceder si tu niño ya está muy acostumbrado a comer de una manera y puede ser que tenga cierto rechazo a que él coma estos alimentos, si es muy diferente a lo que vos venís comiendo. Pero es una indicación para niños, ¿bien? Jessica me escribe, también hice la limpieza y los hábitos adquiridos se han quedado en mí. Realmente es un cambio positivo, físico y emocional. Cuando Flor menciona que lo que se propone es también desde la amorosidad, realmente es así. Te agradezco muchísimo, Jessy, por tu mensaje y por compartirlo. Mil millones de gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar? Les pido disculpas a los de Instagram que no sé qué pasa con las preguntas de ustedes que no las puedo ver. Por acá, ¿alguna pregunta, algo que les gustaría saber? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos callados? Bueno, vayan a disfrutar del día, de lo que queda del día y bueno, ya saben, acá estoy yo para si necesitan alguna duda, alguna pregunta y bueno, en pos de la salud, siempre, en pos del bienestar y la salud que es lo más importante y que de verdad no tenemos dos cuerpos así que hay que cuidarlo. Acá, alguien me dice, es verdad, hoy comí harina si estoy inflamada, a diferencia que cuando ingiro verduras. totalmente. Bien, ya empezamos a tener conciencia de lo que comemos y cómo nos vamos sintiendo cuando lo comemos. Bueno, si quieren, nos sacamos una foto tan hermosa, mostrando esta hermosa participación de ustedes acá. Muchas gracias y ustedes ahí también presentes. Mil millones de gracias por su tiempo. Así que a la cuenta de tres vamos a sacar unas fotitos si quieren sumar sus cámaras. Espérate, espérate que voy a buscarlo porque se me perdió, se me perdió la imagen. ¿Qué? Se me perdió, se me perdió la imagen, Dios mío. Se me perdió. Tranquila, tranquila. Ok, ya entré. Bien, vamos a sacar una foto a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias por su tiempo, espero que estén muy bien y que tengan un hermoso fin de tarde. Gracias de donde sea que estén conectados. Gracias totales. Sí, ok, lo mismo. Chao, chao. Hasta luego, ya.